Música Estamos analizando el efecto del retroceso glaciario sobre la comunidad de algas. A medida que va retrocediendo el glaciar, va dejando nuevas áreas libres de hielo y esas áreas ahora quedan disponibles para que las algas que viven adheridas al fondo del mar crezca. Entonces, donde antes no estaban, ahora viven y hay toda una comunidad de distintas especies en esas áreas. Existe un retroceso y un derretimiento de ese glaciar que arrastra partículas de seguimiento que contienen ciertos compuestos que usan esos microorganismos. Entonces, por ejemplo, hay zonas en lo que es la caleta, que se encuentra en la base Carlini, que están más influenciadas por esas corrientes de agua y de seguimiento. Entonces, ahí se ve que ciertas bacterias se encuentran más activas que otras en otras zonas más lejanas. Las algas necesitan luz para poder hacer fotosíntesis. Entonces, este seguimiento lo que hace es bloquear la luz disponible para las algas. Las algas son productores primarias, son como la base de todas las redes tróficas o la cadena alimenticia como se conoce. Proveen sustrato, refugio y alimento al resto de los organismos. Trabajamos en la base Carlini, usamos botes, usamos un elemento como una pala que junta el sedimento y también utilizamos botellas que juntan el agua y después esas muestras las procesamos en el laboratorio. Los buzos son los encargados de ir a tomar las muestras, que ya puede ser que colecten las algas o que se tomen videos o fotografías para después procesar esas imágenes. Vestimos con unos trajes así específicos para poder salir de ese ambiente de bajas temperaturas y que puede cambiar el clima de repente y un día de sol, tornarse en un día de viento y nieve. Salimos a los distintos puntos de la caleta o donde nosotros realicemos los muestreos y tomamos nuestras muestras. Vemos una expansión por parte de las algas en el ecosistema en estudio. Retrocede el glaciar y estos organismos se encuentran en un lugar para poder crecer. Vemos una expansión por parte de las algas en el ecosistema en el ecosistema.